El Cristo es el resultado de la lucha constante Seguimos jugando todos los corazones de la psicomélica Con la voz de la impactadora de tu corazón ¡Llena mil palmas! Me dices que no vengo de nada Hasta prefieres que no muera ¿Cómo crees? Se sienta en mi corazón Solo lloro en silencio Solo sufro en silencio Nadie sabe de las penas que pasó ¿Hasta cuándo me hagas llorar? ¿Hasta cuándo me hagas sufrir? Pues dime si ya tienes otro amor ¿Hasta cuándo me hagas llorar? ¿Hasta cuándo me hagas sufrir? Pues dime si ya tienes otro amor Y yo de ti Solo desprecios Engaños Que recibí ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me harás sufrir? ¡Llena mil palmas! ¡Es duro! Cuando alguien especial comienza a ignorarte Pero es más difícil Cuando tienes que fingir Que nada ya no te importa ¡Basta ya mi lágrima! ¡Basta ya! Me dices que no vengo de nada Hasta prefieres que me muera ¿Cómo crees? Si sienta mi corazón Solo lloro en silencio Solo sufro en silencio Nadie sabe de las penas que pasó ¿Hasta cuándo me hagas llorar? ¿Hasta cuándo me hagas sufrir? Pues dime si ya tienes otro amor ¿Hasta cuándo me hagas sufrir? Pues dime si ya tienes otro amor ¿Hasta cuándo me hagas sufrir? 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 Pues dime si ya tienes otro amor ¡Hasta cuándo me hagas sufrir? ¡Hasta cuándo me hagas sufrir! ¡Hasta cuándo me hagas sufrir! ¡Aponidia! ¡Argentina! ¡Brasil! ¡Chile! ¡Ecuador! ¡Y todo en Perú! ¡El Maduro Bolivia! ¡Vis Torres! ¡Atlanta Producciones! ¡Aponidia!